En días pasados, el Consejo aprobó la iniciativa a través del cual el alcalde podría entregar los parques de la ciudad en apadrinamiento a empresas privadas con el fin de perseverar las zonas verdes de la ciudad. El mandatorio anunció que todo está listo para iniciar con esta nueva alternativa de desarrollo. Que consiste en que recuperemos esos espacios que hoy queremos ver para una ciudad mucho más amable, mucho más verde y que sea realmente más para los cartageneros, para los ciudadanos. La idea es que las empresas, y es el llamado que hacemos, a invitar a todas aquellas empresas a que quieran apadrinar los parques de la ciudad de Cartagena y zonas verdes, donde podrán recursos de sus impuestos nacionales cruzarlos con el apadrinamiento de estos parques, tiempo que está estipulado en dos años. Es decir, cualquier empresa, cualquier particular puede apadrinar un parque. Las empresas privadas recibirán como beneficio publicidad que podrán establecer en los lugares designados del parque y adelantarán las obras con los impuestos que estas pagan a la nación. Bueno, la empresa que adopta un parque tiene diferentes beneficios. Primero va a poder tener en el parque la imagen de su empresa, como normalmente sería, y adicionalmente a eso, pues lógicamente que los recursos que invierta en el parque serán excluidos de su pago de impuestos nacionales. La primera dama inició visitas a las empresas con el fin de crear interés en el proyecto que beneficiará a los 300 parques de la ciudad. No hay derechos de explotación comercial, no hay derechos de manipulación de las zonas, de las áreas de parques y zonas verdes. Es simplemente una labor que va encadenada a todo lo que es el trabajo social de las diferentes empresas y que lógicamente pueden, en vez de pagar sus recursos de impuestos directamente en sus formularios, invertirlos en la ciudad de Cartagena. ¡Gracias!